Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a Warcraft Rumble, este jueguito que tenía tantísimas ganas que apareciese y es que salía hoy, día 3 de noviembre, pero por algún motivo Blizzard lo ha lanzado el día 2 de noviembre sobre las 7 de la tarde. ¿Por qué ha pasado esto? Honestamente no lo sé, no sé si ha sido un error o simplemente lo han hecho así para que el lanzamiento no sea tan... no sé cómo decirlo, para que no se abulte tantísima gente en el lanzamiento, para que no haya fallos del servidor, es decir, que ya haya mucha gente dentro del juego y que en el lanzamiento oficial esto no perjudique a los servidores del mismo. Así que, sea por lo que sea, tanto si lo han hecho sin querer como si lo han hecho queriendo, ya podemos jugar al jueguito y lo podéis descargar desde vuestra tienda de aplicaciones habitual. Yo no estoy jugando en emulador, por eso estaréis viendo el cursor por la pantalla y no, no hay versión de PC de momento. No sé si la habrá, yo espero que eventualmente la haya desde el launcher de Blizzard, que haya, pues bueno, su propio launcher de PC, pero que yo sepa de... no estaba programada, es decir, no está anunciada, no está confirmada, así que vais a tener que jugar o bien en vuestros dispositivos móviles o en emulador. Yo juego en BlueStacks, cada uno que juegue donde quiera. Hay muchos emuladores, Nox, LD Player, Memu, yo juego en BlueStacks, siempre he jugado en BlueStacks y es el que suelo recomendar, pero cada uno que juegue donde le dé la gana, ¿no? Warcraft Rumble, ya os he subido algún que otro videito de este juego cuando se anunció, también os he subido vídeos de la beta que estuvimos probando en las Filipinas, hicimos un pequeño viaje a Filipinas para probar el juego y bueno, ya me he pasado más del contenido que me pasé en la beta, porque, no os voy a mentir, no jugué prácticamente nada, lo testé un poquito y ya está. Y aquí estamos en este juego muy, pero que muy parecido a Clash Royale, porque es un juego muy similar a Clash Royale, pero del universo Warcraft. Yo os recomiendo que lo probéis, esto ha habido muchísima gente que me lo ha preguntado, entiendo que yo al probar tantísimos y tantísimos gachas es normal que me preguntéis y en este caso sí, os recomiendo que lo probéis. A mí me parece súper divertido y aún me queda aún muchísimo por descubrir. Hay una cantidad ingente de personajes, ahora os hablaré un poquito de lo que son los primeros pasos, del redroll y tal, y lo que os recomiendo es que experimentéis. Más allá de la experimentación, os voy a dejar un enlace en la descripción que es la tier list. Sabéis que no soy muy fan de las tier list, pero para juegos como estos tan centrados en el PvP, creo que sí que es muy importante hacer hincapié en que evidentemente esto ya ha tenido su fase de testeo, y ha tenido sus fases betas, y los jugadores que han estado en esas fases betas ya han comprobado que es lo mejor. Por lo tanto, estos serían los mejores personajes con los que empezar. Se puede redrollear, ahora os explicaré exactamente cómo se hace, pero bueno, para ahorraros un poquito de tiempo, vais a tener varias formas de acceder al juego. Una de ellas es el modo de huésped, creo que es de guest en inglés. Si lo que queréis hacer es hacer redroll, vais a tener que entrar en modo guest y llegar a nivel 2 de cuenta. En el nivel 2 de cuenta, podréis conseguir a vuestro primer líder. Entre ellos pueden aparecer el varón de Yvender, que en español es el varón osandido, o Tyrion for Dragon, que son los dos mejores líderes del juego. Estos son los que recomienda todo el mundo para empezar. Yo no he empezado con estos, sí que es cierto que luego he conseguido a Tyrion, pero yo no he empezado con estos, y evidentemente lo más eficiente será que empecéis con estos personajes. De hecho, una vez he conseguido a Tyrion, he de reconocer que el personaje es una bestia y que ayuda muchísimo a lo que sería el avance del juego. Pero insisto, no es necesario. Por cierto, olvidad esto, olvidad que esto esté mal puesto, de hecho voy a cambiarlo, porque me da bastante rabia que esto se vea mal. Pero insisto, ¿es necesario empezar con uno de estos personajes? ¿Es necesario hacer redroll? No, pero evidentemente os va a ayudar y son personajes muy potentes y estaréis en ventaja respecto a gente que seguramente no los tenga. Así que, dicho esto, ¿cómo hacemos el redroll? Muy sencillo. Como estáis viendo por aquí, esto sería como vuestro nivel de cuenta. Yo estoy actualmente a nivel de cuenta 24. Conforme vayáis avanzando hasta los 30 primeros niveles, vais a desbloquear modos de juego, mecánicas del propio juego, mecánicas de las propias fichas, que veremos un poquito más adelante, que son los talentos, el PvP, que es también una de las cosas mucho más importantes, y distintas fichas. Entre ellas, líderes y esbirros. Importante hacer la diferencia entre líderes y esbirros. ¿Por qué? Porque el líder solo podéis llevar uno por equipo, que el líder son los que estáis viendo por aquí arriba, estos son los líderes que he ido consiguiendo yo. Bueno, que he ido consiguiendo yo no, porque de momento solo tengo estos dos. Estos son los líderes que he ido viendo yo en combate, y solo puedes llevar un líder en cada mazo. Es decir, yo no puedo llevar a Tyrion y al varón sangrientotalnos en el mismo mazo. Si quiero llevar a uno de los dos, voy a tener que hacer un mazo, y aparte llenarlo de otras fichas, que van a ser los esbirros y los hechizos. ¿Cómo se consiguen estos héroes? Pues muy bien. Como veréis por aquí, a nivel 2 conseguiremos nuestro primer líder. Es aquí donde la gente está haciendo el redroll, para conseguir o bien al varón, o bien a Tyrion. Yo he empezado con el varón sangrientotalnos, que si nos fijamos en la tier list, literalmente está en la última tier del todo. He de reconocer que no es una ficha excepcionalmente fuerte, y tiene sentido que esté en la tier más baja, pero bueno, no es relevante. En el siguiente nivel, en el que te dan un líder, que ha sido a nivel 13, ahí he podido conseguir a Tyrion, y bueno, a partir de ahí ya os digo que he avanzado con él todo lo que sería la aventura, tanto las partidas de PvP y demás. Así que nada, aquí se crearían los mazos, tú pondrías tu líder, y aparte otras 6 fichas, que puedes meter lo que quieras, ya sea hechizos, ya sea esbirros, puedes poner lo que quieras, que irás consiguiendo también conforme vayas jugando, o de la tienda, que es de aquí de donde vamos a sacar la mayoría de nuestras unidades. La tienda funciona de la siguiente manera, se va a estar reseteando cada cierto tiempo, de forma cíclica, como estáis viendo por aquí, el siguiente reset va a ser a las 12 de la mañana, pero aparte, cada vez que compres una ficha, se va a como resetear esa fila. Como estáis viendo, hay tres filas, bueno, tres columnas, mejor dicho, cuando yo compre una ficha de una de las tres columnas, como esa columna como que se reseteará, y aparecerá otra combinación de fichas, que puede ser una, pueden ser dos, o pueden ser tres. Yo de momento, lo máximo que he visto en la tienda, han sido dos fichas por columna. Así que aquí es donde conseguiríamos a las unidades nuevas, o las unidades que ya tengamos, porque sí hay sistema de dupes, y evidentemente, conforme más dupes tus cartas, más poderosas van a ser. Y de hecho, el sistema de dupes es algo muy importante, dado que el sistema de talentos va a depender de que tengas tus cartas dupeadas. Ahora os lo explicaré, porque tiene bastante cosita este juego, y es algo que debéis aprender, ¿no? Como estáis viendo por aquí, yo tengo aquí dos líderes disponibles, para comprar tanto Jaina como Mayef, y luego tendríamos unidades normales, una que no tengo, que son los morditos, y otra que sí que tengo, que es esta unidad de aquí, el troll lanza negra. En este caso, como ya la tengo, me veis que me daría una estrellita, que sería, pues, el progreso de los dupes, ¿no? Cuando consiga tres estrellas, desbloquearía el sistema de talentos, que como mi primer héroe fue, mi primer líder fue el mago sangriento talnos, es el único personaje que tengo con un talento activo. ¿Por qué? Porque la primera vez que desbloqueemos tres dupes de una unidad, desbloquearemos el sistema de talentos, y en este caso, yo he elegido este talento de aquí, que no sé si puedo verlo, vale, sí, por ejemplo, así, aquí, perfecto, no sé si puedo verlo, pero básicamente, lo que nos ofrece es una modificación de la unidad. Como estáis viendo por aquí, puedes comprar talentos en la tienda, desbloquear la ranura de talentos de una mini. En este caso, hay tres talentos para esta unidad, o para todas las unidades. Una que haría que aumentemos nuestra velocidad, ataque un 30% después de lanzar un hechizo, una que nos dé robo de vida, y otra que haga que los hechizos de cuatro o más nos busteen más al personaje. Por el funcionamiento de este personaje, pues está relacionado con el lanzamiento de hechizos, por ello, pues tiene en la mayoría de sus talentos esas mecánicas, ¿no? Aquí seleccionaríamos el talento, y estaríamos, pues bueno, utilizando esa mecánica mientras estemos jugando con el personaje. Para poder desbloquear el sistema de talentos, vais a tener que tener, como os mencionaba, tres estrellas, desbloquear las tres estrellas primeramente, ¿no? En este caso, no he desbloqueado los talentos de Tyrion, pero cuando los desbloquee, podré elegir entre una de estos tres. Así que, maravilloso. Y así sería la forma de conseguir vuestras fichas, conforme vayáis avanzando, y desbloqueando nuevos líderes, nuevas unidades, nuevos líderes, nuevas unidades, así hasta niveles bastante, bastante altos. Y entre los primeros desbloqueos que tenemos, tendríamos el sistema de talentos, las misiones, que son misiones en las cuales vamos a poder ir adquiriendo poder de las unidades que ya tengamos dentro del juego. Es decir, vamos a enfrentarnos a desafíos, en los cuales tengamos que utilizar nuestros mazos para enfrentarnos a mazos que tengan esas cartas y así mejorarlas. En este caso, si utilizase o me enfrentase al desafío que estáis viendo a la izquierda, pues conseguiría puntos suficientes como para subir la cadena de relámpagos al siguiente nivel. Como estáis viendo por aquí, conseguiría estos más nueve y esto se va reseteando cada X tiempo. Así también subiríamos las cartas y bueno, de otras formas, pero esto ya adelantaremos más en otros videítos. Modos de juego, el PvE, el modo historia, que es bastante chulo, la verdad, hay stages muy chulas, muy pero que muy chulas, unas muy fáciles, unas muy difíciles, pero bueno, stages en general muy chulas, muy curradas. Luego tendríamos el jugador contra jugador, donde os enfrentaréis a jugadores, valga la redundancia, y donde podremos, pues bueno, realmente testear nuestra habilidad como jugadores, ¿no? Al enfrentarnos a otras personas, ¿no? Porque al final contra la máquina prácticamente siempre es más sencillo, ¿no? Enfrentarte, ¿no? Luego tendríamos el modo de juego de arcoluz, donde vamos a poder conseguir oro extra en cada X tiempo, porque esto tampoco sé exactamente cómo funciona, al final el juego es nuevo y no os lo puedo asegurar, pero yo tenía dos zonas de arcoluz, en las cuales se me habían puesto en zonas del mapa que ya me había pasado, y al volver a completarlas conseguía oro extra, lo cual está bastante bien. Estas dos zonas, las dos me duraban dos días, imagino que cuando las completes, pues no aparecerán en dos días, y cuando pasen esos dos días, volverán a llenarse otras dos zonas del mapa de arcoluz, y podrás volver a conseguir oro de esta forma, para así seguir comprando minis, seguir mejorando tus fichas, etcétera, etcétera. Y luego más allá de eso, que es lo que no he desbloqueado aún, están las mazmorras. En estas mazmorras vais a poder, pues bueno, enfrentaros a jefes míticos de lo que sería el universo de Warcraft, y también lo más interesante, que es lo que a mí más me llama la atención, enfrentaros en cooperativo. Creo que las mazmorras son en single player, pero que las bandas son en cooperativo, y tengo bastantes ganas de probar esto. Dicho esto, no tengo mucho más que mencionar, gente, como siempre, en cada juego de este estilo, hay micropagos, los cuales, bueno, estáis en vuestro derecho de decir si comprar o no. No me gusta recomendaros cosas, así que no lo voy a hacer. Si queréis mi opinión sobre qué packs comprar o qué packs son más eficientes, pues podéis venir a los directos y preguntando, y preguntarlo, pero no me gusta hablar de esto en los vídeos. Y, bueno, si queréis algún tipo de solución a alguna pregunta en particular, dejádmela en los comentarios, pero sobre todo, lo que os recomiendo es que os paséis por los directos, que lo tenéis abajo en la descripción, donde vamos a quemar este juego. Y es que le tenía unas ganas espectaculares. Estas son las fichas que de momento he conseguido, como veis, todas las que están por aquí se pueden conseguir. Así que contenido hay de sobra. Va a haber muchísimas partidas, va a haber muchísimos mazos, va a haber muchísimo contenido de este juego, así que te animo a que si tienes ganas de verlo, que te suscribas. Aparte de esto, importante, buscad vuestra propia hermandad. Yo ya he creado la mía, pero ya está llena. Por desgracia, las hermandades son solo de 15 personas. Pero os recomiendo que busquéis vuestra propia hermandad, porque en función de lo que juegue la gente de vuestra hermandad, podréis conseguir estas recompensas. Entre ellas, uno de los líderes más chulos del juego, evidentemente, que es Sylvanas Bresa Veloz. Con lo cual, a darle caña. Os recomiendo encarecidamente que busquéis vuestra hermandad, uníos a una, creadla vuestra propia. Tenéis en el Discord del canal un apartado para buscar vuestra propia hermandad y para publicitarla. Lo tenéis aquí, os lo voy a poner por pantalla para que lo veáis. Aquí, en el apartado de Warcraft Rumble, ponéis vuestra propia hermandad. Oye, he creado la guild, tal, quien se quiera unir, que me pida, tal, y lo buscáis. Yo ya he creado la mía propia, pero bueno, cada uno, pues evidentemente, creadla vuestra y en el Discord, pues podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que, nada más, recordad que para poder hablar en el Discord, tendréis que primero aceptar las normas para que salgan el resto de canales. ¿No? y buscar vuestras propias hermandades. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Ya os digo que va a haber mucho contenido de Warcraft Rumble en los próximos días y en las próximas semanas, porque, bueno, tenía bastantes ganitas de este jueguito. Nada más. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.